sean bienvenidos todos binancians a una nueva edición de un binance life para mí es un gusto recibirlos nuevamente en esta edición de webinars que estamos haciendo desde un punto de vista educativo para conocer a profundidad el ecosistema de binance sus diferentes opciones y las oportunidades que éstas representan para ustedes y también para que mejoremos nuestro conocimiento sobre la industria de bitcoin y las criptomonedas mi nombre es andrés y el día de hoy traemos un webinar muy especial ya que para esta ocasión no estoy solo de hecho cuento con dos grandes invitados miembros ambos en mucha relación con el equipo de binance desde un ámbito profesional como lo vamos a ver en un momento y también desde una desde un ángulo de pasión como lo veremos con nuestro segundo invitado aquí vamos a hablar en el día de hoy sobre el trading de futuros sabemos que hay muchos entusiastas del trading y sabemos que muchos de ellos quizás tienen dudas que quieran aprender quizás ellos quieren conocer cómo navegar la plataforma de binance y es por eso que les traemos estos espacios educativos así que sin más que añadir vamos a darle ingreso a nuestros invitados especiales para que ellos en primera persona se puedan presentar con cada uno de ustedes bienvenidos en este momento daniel general manager para north latam en binance y leonardo navas arcángel del programa de binance angels para latinoamérica daniel cómo estás hola andy y cómo estás muy contento que poder compartir con todos los binancias este día para hablar un poco sobre futuros así que pues súper contento de poder estar acá con ustedes que bueno dan y que nos acompañas y démosle la palabra ahora a leonardo leonardo cuéntanos cómo estás quién eres cuéntanos un poco una introducción de este título que tú tienes como arcángel del programa de binance angels hola a todos feliz noche para algunos y feliz tarde para otros mi nombre es leonardo navas soy médico de profesión y trader de futuros de de ocupación además de eso soy parte del programa de ángeles desde hace tres años y cinco meses aproximadamente y desde hace un año pertenezco como arcángel que es como un punto de contacto de liderazgo dentro del programa de ángeles desde méxico hasta la patagonia chilena y argentina gracias por esa introducción leo para nosotros es un gusto contar con la presencia de ustedes dos y que nos puedan compartir su conocimiento sobre el trading de futuros a mí me gusta que vayamos directamente al tema del webinar para que solucionemos la mayor cantidad de dudas posibles y que cada una de las personas que ya son miles de personas que nos ven desde bainas live puedan llevarse un conocimiento muy rico de experiencias y aprendizajes de este espacio creado para la comunidad antes de comenzar quiero recordarles que esto es un espacio 100% educativo y que nosotros desde bainas creamos estos espacios con un ámbito y un punto de vista académico y que bajo ningún concepto debe considerarse o entenderse como un consejo de inversión asesoramiento financiero o ningún tipo de asesoramiento siendo no más vamos a continuar con el tema del webinar y así que los invito para que no se pierdan nada de este programa que si nos están viendo desde bainas live nos sigan en nuestro perfil de bainas latinoamérica además también tenemos alguna comunidad que nos está viendo desde youtube así que si ustedes no quieren perderse futuras ediciones de estos lives suscríbanse a nuestro canal de youtube bainas latinoamérica comencemos por la pregunta más básica porque todos tenemos una duda que seguramente queremos resolver dani porque no nos cuentas qué son los futuros claro y de nuevo para empezar yo creo que es muy importante decirle a todos los binancians también que esto va a ser como un curso introductorio a que lo que son futuros a alto nivel pero también aquellos que quieran aprender mucho más del tema van a poder hacerlo a través de bainas academy donde hay cursos mucho más específicos para aquellos que se interesan después de escucharnos algo que también quiero decir es que nosotros en bainas los clientes cuando entran a bainas muchos empiezan por lo que llamamos spot trading que es simplemente entrar y comprar una criptomoneda al precio del mercado o venderla también al precio de mercados pero sin embargo también en las plataformas como bainas existen opciones de otros tipos de mecanismos de inversión y acá es donde entran algunos de estos conceptos de futuros y para darles un poco introducción qué es lo que son los futuros si hablamos de un contrato de futuros en el mercado de cripto estos son contratos donde dos partes acuerdan comprar o vender una cantidad específica de criptomonedas a un precio predeterminado en una fecha futura específica estos contratos de futuros en criptomonedas también son muy similares a los contratos de futuros que vemos en otros mercados financieros como el mercado de commodities o el mercado de divisas los futuros porque fueron creados estos fueron creados por varias razones por eso les doy un ejemplo por ejemplo en lo que es agricultura en los mercados de commodities anteriormente digamos que por ejemplo una persona se quería cubrir de riesgo entonces si una persona está haciendo por ejemplo una inversión en semillas para crecer un cultivo de granos que iba a tener una cierta ganancia o un cierto costo hace un periodo de tiempo en el futuro lo que hacía la gente era comprometerse a vender en ese periodo de tiempo los granos en un precio específico para no tener un riesgo de fluctuación y perder dinero en el en el cultivo entonces esto por ejemplo que empezó mucho en ese tipo de mercados para cubrir riesgos de inversiones también otra de las opciones era el facilitar la planidad la planificación y la toma de decisiones porque sabemos que los mercados también con el tiempo tienen muchas fluctuaciones entonces la gente pudiendo negociar con un tiempo predeterminado un precio pues podrían hacer una mayor planificación y tomar una decisión mucho más efectiva también un tema que que vemos es que los traders empezaron también a ver un una oportunidad muy grande en lo que era la especulación y el aprobación y el aprobación el poder aprovechar las tendencias de mercados y a qué me refiero con eso que ya en el mundo que estamos donde hay tanta data y las noticias llegan tan rápido también una decisión que se tome en cualquier industria puede tener un impacto en los precios a corto plazo entonces esto también ha traído a que se pueda a que los traders puedan tomar decisiones que los favorezcan basado en las noticias que están saliendo en tiempo real donde un un cripto activo o algún otro activo puede caer o bajar en precio basado a ese tipo de decisiones que se están tomando en los mercados estas plataformas de futuros como las que ven en vainas son usadas mayormente por traders independientes como leonardo que tienen por ejemplo otra profesión pero también son expertos en todo lo que es el poder leer los mercados y los charts para hacer todo lo que son trading o también los utilizan mucho instituciones que son profesionales que se dedican de lleno a esto como una actividad económica para hablar un poco más acerca de los contratos y cómo funcionan en cada uno de estos contratos cuando uno toma un contrato de opciones se establecen unas condiciones predeterminadas y se acuerdan los términos de la transacción el precio de compra y venta la fecha de vencimiento del contrato y también la cantidad de criptomonedas involucradas en la transacción esto significa que los inversionistas pueden apostar tanto por el aumento como por la caída de precio en las criptomonedas que bueno dani que nos cuentas esta información porque creo que es súper valioso tener todo el contexto desde cómo surgieron este tipo de contratos dentro de todo lo que involucra su función de trading de comerciar con ellos también las características que los definen y los riesgos y oportunidades que hacen parte de ellos leonardo tú eres una persona que viene trabajando desde hace un tiempo con el trading de futuros crees que hay algo que debamos complementar con los puntos que mencionaba daniel sobre las características del trading de futuros sí claro lo que lo que comentó daniel de verdad está excelente y también hay que comentar a muchos de los usuarios de por qué futuro pertenece prácticamente al mercado de derivados y es que básicamente los derivados son esos contratos en los cuales se establecen los plazos determinados y las características de dicho contrato pero ese contrato se va a ejecutar a futuro o sea tú estableces unos plazos en este momento pero la ejecución de dicho contrato se llevará a cabo con el tiempo y es muy importante también determinar todo esto porque como comentó daniel en vainas tienes dos opciones tienes los contratos de futuros perpetuos que quiere decir que no caducan y además tienes los contratos trimestrales que van a ser en dependencia de lo que el usuario quiera operar qué bueno cuéntanos un poquito más sobre ese concepto que acabas de mencionar quizás podríamos destacar puntos tanto desde tu experiencia como desde el conocimiento de daniel porque creo que es algo que muchos hemos escuchado dentro de la industria cuando escuchamos hablar a las personas acerca del trading y es esta palabra de contratos de futuros perpetuos qué significa, qué son y en qué se diferencian de otro tipo de contratos sí bueno, los contratos perpetuos como su nombre literalmente lo dice son contratos que no tienen un tiempo predeterminado de caducidad y que bueno, a diferencia de los mercados de spot tradicional estos no se liquidan instantáneamente con el tiempo o con el periodo de tiempo determinado estos simplemente pueden ser determinados o liquidados por la parte que lo está o que está utilizando esos contratos que en este caso sería el operador de futuros o simplemente por alguna de las opciones que puedan ser utilizadas dentro de la plataforma para que dicho contrato sea liquidado de manera automática la siguiente opción es en dependencia de algo que se conoce como margen de liquidación en el cual si la operación de dicho operador no está corriendo según lo esperado por él y según el margen inicial que utilizó para esa operación esa operación puede ser liquidada porque ya ha perdido aproximadamente o lo que se conoce dentro de los mercados el menos del 1.1% es decir, el operador no puede perder más con lo que inició la operación es decir, si utilizó 100 dólares 100 dólares pueden ser los que pueden ser liquidados dependiendo de las opciones que pueda utilizar que más adelante les hablaré de ellos que son aislado o cruzado con respecto a lo que es los contratos por periodos definidos bien sabemos que hay periodos que son trimestrales, semestrales o anuales y esto es lo que básicamente lo diferencian de los contratos perpetuos mientras uno no tiene un periodo determinado o un periodo límite de caducidad esto si tiene un tiempo límite en el cual la opción o el contrato va a ser finalizado por una parte porque ya anteriormente se encontraba determinado así qué bueno esto que nos mencionas Leonardo porque creo que es información súper valiosa precisamente para lo que vamos a ver a continuación y es que ya vemos a través del chat de Binance Live y de YouTube que hay personas que nos están viendo en este momento y quieren que pasemos a la acción quieren que mostremos un poco cómo funciona el tema de trading de futuros cómo ellos pueden aprender a navegar dentro de las plataformas que tienen disponibles en Binance para que puedan empezar este camino a través de la educación y poder a través de sus propias decisiones llegar a conocer más a profundidad el trading de futuros antes de ello me gustaría preguntarte Leonardo mientras quizás vamos preparando cómo vamos a compartir nosotros con ellos la interfaz de Binance para que veamos el paso a paso de cómo nosotros podemos interactuar con el trading de futuros cuéntanos si yo soy un trader que quiere empezar en el mundo del trading de futuros cuáles son las buenas prácticas que yo debería o puedo implementar primeramente como se dice tenemos algo muy importante y es la educación no podemos comenzar a construir una casa por el techo por lo cual es muy importante siempre hacer énfasis en la educación todo trader o trader en formación primero tiene que educarse tenemos si quieren aprender más sobre cómo funciona en Binance o los futuros de Binance tenemos el apartado en Binance Academy donde tienen todo un repertorio de información bastante importante eso como parte fundamental porque siempre es importante y es algo que en lo que siempre hago énfasis y por lo cual el mundo de las criptomonedas y blockchains me arropó y es que como vengo de un gremio que es el gremio de la medicina siempre estamos en constante evolución y estudio y funciona de la misma manera aquí siempre estamos en constante estudio en constante formación por eso es algo que todo trader debe tener siempre muy presente y es que debe estar siempre al día a día con los mercados con las noticias, información que sale esto es como primer paso lo segundo es que todo trader debe tener una buena o tiene que delimitar primero una estrategia sobre la cual se va a pegar no como recomendación personal puedo decir de que tienes que buscar la estrategia que te haga sentir más cómodo y sobre la cual quieras operar en distintas franjas de tiempo ya sea que sea un trader que se dedica a operaciones en periodos cortos de tiempo ya sea que te dedica a hacer scalping si eres un trader que le gusta hacer operaciones diarias o un trader de intradía o eres un trader de los cuales o un operador de los cuales te gusta mantener esas operaciones por varios periodos de días o semanas incluso hasta meses ya sería un operador que se encuentra realizando denominado como swing trade esto como segundo apartado también apegarte a tu gestión de riesgo mantener esto es muy, muy, muy importante saber cuánto estás dispuesto a ganar cuánto estás dispuesto a perder utilizar un libro básicamente determinado donde tú especifiques cada una de las operaciones que vas a realizar porcentaje de ganancia porcentaje de pérdida todo esto debes tenerlo muy bien delimitado así que esto sería como tres pilares importantes en este caso Andrés qué bueno eso que nos menciona Leonardo me gustaría preguntarte Dani tú qué opinas de estos tres puntos educación estrategia y gestión del riesgo hay algo que creas tú que es necesario añadir o qué opinas sobre estos tres pilares que a mi parecer son bastante sólidos desde lo que nos comparte la experiencia de Leonardo sí, no creo que Leonardo lo contó sumamente bien y es simplemente saber que acá se está jugando con pues la gente tiene sus ahorros o está está básicamente jugando con algo financiero así que es muy importante que se eduquen bien y por eso les decía antes nosotros también en Binance Academy hay mucha información que los puede ayudar también a entender cómo utilizar y educarse en estas herramientas así que creo que Leonardo lo cubrió muy bien bueno en definitiva estos son puntos muy importantes hay personas que nos comentan en el chat también que es importante conocer el punto psicológico de todo lo que tiene que ver con el trading creo que es un comentario bastante válido ya que al final estamos también nosotros interactuando con los mercados y con nuestras emociones como seres humanos por lo cual esto es un punto fundamental que es toda la psicología del trading y lo que esto conlleva creo que si las personas que están viéndonos quieren profundizar más sobre estos temas les sugiero que vayan a academy.binance.com para que encuentren un montón de artículos educativos de la mano de Binance y también que nos sigan en redes sociales para que estén al tanto de la información más reciente de la industria y del ecosistema de Binance a nosotros en Latinoamérica nos pueden encontrar en Instagram como arroba Binance Latam y en Twitter como arroba Binance ES ahí ustedes podrán interactuar con la comunidad más grande de cripto entusiastas de habla hispana sin más que añadir vamos directamente a la plataforma de Binance de la mano de Leonardo quien nos va a explicar para principiantes para todas esas personas que están aprendiendo por primera vez o quizás aquellos que ya tienen algo de experiencia pero quieren reforzar sus conocimientos cómo podemos ingresar a todo el apartado de trading de futuros y todos los puntos que debemos tener en cuenta dentro de él así que en este momento les presento cómo Leonardo nos va a enseñar a ingresar navegar y aprender a utilizar Binance Futures desde un punto de vista educativo gracias Andrés me gustaría también mencionar que ese punto inflexivo yo lo notaría que es la psicología del trading es algo muy importante porque cuando intervienes con algún tipo de plataforma adopción la cual tu dinero se encuentra en medio es muy importante este tema además de la responsabilidad que conlleva el realizar cualquier tipo de operación económica hay muchos libros o bibliografías sobre esto que lo tratan pero personalmente además de todos estos libros que leí de mercado financiero psicología del trading y todo la inteligencia emocional juega un papel muy importante en este apartado principal porque recuerden que al momento de ver que tu operación va en ganancia sientes euforia pero al momento de que tu operación puede ir en pérdida te vas a sentir desesperado quieres cerrar tus operaciones por lo cual es muy importante siempre mantenerte frío y ser emocional en todos estos casos siguiendo como comentó Andrés nos encontramos en la interfaz principal de Binance.com siempre es muy importante que revisen que se encuentran directamente en Binance.com y no están accediendo a cualquier otro sitio de personas las no deseadas como comentamos anteriormente Futuros es un producto derivado por lo cual en Binance.com o en la página principal de Binance.com acceden al apartado de derivados como estoy haciendo señal aquí y tienen dos opciones que es los futuros con USDT o USDT o los futuros con Coin ¿qué quiere decir Coin? que están asociados a criptomonedas y no están como margen a criptomonedas y no estás utilizando USDT como colateral en estos aspectos hacemos entrada en cualquiera de preferencia utilizamos en este apartado el de USDT y nos encontramos directamente en la interfaz de Binance Futures ¿sí? cabe destacar o resaltar un punto muy importante que para tener acceso a la plataforma de Binance Futures si lo están haciendo también de su aplicación móvil tienen que encontrarse en la versión Pro si se encuentran en la versión Lite no van a poder acceder a esto ¿por qué? porque los futuros de Binance se consideran como una opción para usuarios Pro o usuarios que tienen conocimiento previo al inicio de esto o la primera vez que vayan a utilizarlos siempre les va a decir que tienen que aceptar los términos de condiciones o de servicios de uso de Binance Futures las responsabilidades que esto mismo conlleva y el porqué siempre deben mantenerse alerta para el uso de la misma si se observa de manera correcta la página Andrés no veo no hay ningún problema todo se ve de forma correcta Leonardo muchas gracias por resaltarlo y también muy importante todos estos puntos que estamos mencionando que claramente Binance Futures al tratarse de un producto tan específico debemos aclarar que es también para un usuario con ciertos intereses muy específicos si ustedes tal vez son un tipo de usuario que recién está comenzando su camino su camino cripto lo que los invitamos es que primero se eduquen vayan a academy.binance para que ustedes puedan tener un contexto mucho más profundizado sobre lo que tiene que ver todo alrededor de trading de futuros antes de ingresar para hacer trading directamente así que siendo así Leonardo ¿por qué no nos explicas un poco cómo navegamos en toda la plataforma de trading de futuros qué significan cada uno de los botones que estamos viendo en pantalla para que las personas que nos están viendo a través de Binance Live y YouTube puedan enterarse de ello les agradezco les agradecemos de hecho a todas las personas que nos están viendo en este momento que ya son más de 10.000 personas en Binance Live y son cientos de personas a través de YouTube vamos con la vamos con la demostración en vivo ok perfecto gracias Andrés como les comentamos anteriormente en cada uno de estos apartados el de USD y el de COIN tienen distintas opciones utilizaremos esta primera como ejemplo donde verán las opciones de perpetuos en USDT y de USD en perpetuos los primeros como comentamos anteriormente no tienen fecha de caducidad los contratos de entrega que son los que encontramos aquí el de BTC de USDT y el de Ethereum USDT esos periodos si tienen fecha de caducidad que si ustedes hacen entrada a ese apartado toma un momento para hacer entrada y enseñárselo tienen un periodo de finalización o un tiempo de entrega predeterminado en este aspecto que lo están viendo como lo estoy resaltando aquí que el cual es de aproximadamente 42 días esto dependerá también del tipo de trading de futuros que ustedes quieran realizar todo esto predeterminado anteriormente vuelvo a la primera opción de futuros perpetuos también hay que destacar que en Binance Futures hay más de 530 pares para operar por los cuales cada uno de ustedes puede marcar alguno de ellos como sus favoritos en dependencia de cuáles sean los que ustedes quieren operar y en base a lo que o con base en los distintos análisis que ustedes han realizado sobre ello aquí encontramos el gráfico el gráfico donde ustedes van a encontrar representados los distintos movimientos o acciones del precio en distintas temporalidades ya sea de una hora cuatro horas en un día en ocho horas doce horas tres días o incluso hasta un mes en Binance Futures tienes la opción de ver el gráfico determinado por las operaciones que se están realizando directamente en Binance este gráfico es proporcionado directamente por Binance.com o para aquellos que quieren realizar su gráfico directamente en la plataforma de Binance.com pero con las herramientas provistas por TradingView pueden tener la opción directamente ya sea para realizar los niveles de tendencia para trazar líneas de tendencia para determinar cuáles serían aquí podemos observarlo las líneas de tendencia las líneas ampliadas los ángulos las líneas horizontales para trazar soportes y resistencias cuando realizan una operación o una posición en largo o una posición en corto todo esto lo pueden utilizar o realizar dentro del apartado de TradingView debido a que el gráfico original no lo permite Leo yo creo que es muy importante que le cuentes a la audiencia que es una posición larga y una corta para que también vean cómo es que se hace cómo hacen dinero los traders con esas ambas posiciones y ya luego pasar a ver toda la dashboard perfecto si las posiciones en largo son aquellas posiciones en las cuales los operadores de estos contratos de futuro hacen una compra se dice en largo porque son operaciones que van hacia arriba y en corto son operaciones que en las cuales el precio retrocede con respecto al movimiento en el que se encuentran en esa temporalidad es decir en estos momentos el precio de Bitcoin se encuentra en 26.878 y el operador en este momento considera que el precio va a subir por encima del precio actual él abriría una posición en largo es decir considerando el precio que se encuentra aquí en estos momentos 26.878 abrir una posición en largo en dependencia del análisis que tenga en ese momento sobre el par con el que se encuentra operando si el operador considera lo contrario que los niveles o la liquidez en las cuales se encuentra el precio en estos momentos no es suficiente el par necesita ir a buscar otro punto de liquidez y por lo tanto el precio va a bajar realiza una operación en corto por eso aquí encontramos en este apartado que dice comprar en long hacia arriba vamos a hacer una línea o trazarlo aquí directamente una posición en long en este apartado en long o si la quieres realizar una operación en short estarías realizándolo en esta dirección eso es básicamente la diferencia que tienes en estos apartados pero no es solamente eso lo que puedes hacer en este punto ¿por qué? porque también dentro del mismo apartado de Binance Academy es algo que muchos operadores pueden utilizar para determinar sus operaciones es el libro de órdenes el libro de órdenes nos determina todo lo que está sucediendo en ese momento con ese par y en ese mercado el libro de órdenes te puede decir mucho si lo sabes leer y poco si no lo entiendes ¿por qué? porque dentro del libro de órdenes tienes tanto las operaciones que se están realizando en long como las operaciones que se están realizando en short y la cantidad que tiene cada una es decir puedes encontrar en el libro de órdenes las operaciones que se están realizando en este punto de BTC-VCDT desde 0.1 un BTC 10 BTC hasta 100 BTC puedes determinarlo ya sea en órdenes de compra u órdenes de venta únicamente con la cantidad de órdenes que tienes allí en ese momento también es muy importante resaltar lo que sería el precio final y el precio de marca el precio límite y el precio de marca el precio límite es el precio en el cual se está operando actualmente según las órdenes de compra y venta en la plataforma ¿sí? pero si se entiende en este punto Daniel y Andrés y las órdenes o estas que están determinadas aquí como el precio de marca es el precio promedio en base en el cual las operaciones se encuentran en profit and loss y las operaciones que se encuentran como punto de liquidación es muy importante resaltar que todas las operaciones que se toman dentro de Binance para los distintos puntos que mencionaré ahorita que sean el margin call y el liquidation call son determinados según este último apartado que es el precio de marca como un ejemplo muy importante que se utiliza y lo pueden encontrar en Binance Academy es que el precio límite que se encuentran aquí en este apartado de la izquierda sería como el precio en el cual cada uno de ustedes puede encontrar el litro de gasolina en sus países y el precio de marca es el precio promedio en el cual la gasolina se encuentra en el país en ese momento entonces eso es un ejemplo que vas a encontrar en Binance Academy cuando alguien de los que quiere aprender lo va a encontrar allí directamente que bueno Leonardo que hagas ese énfasis en aprender a leer la información que nosotros tenemos en el libro de órdenes porque es información que cada uno de nosotros puede acceder al momento de contar con el conocimiento para ir al trading de futuros analizarla junto al conocimiento que nosotros tengamos previo sobre el trading lo que quiere decir ese análisis técnico que nosotros podamos llegar a hacer sobre las gráficas que estamos viendo sobre el mercado en el cual nosotros queremos comerciar sobre los pares de trading de las monedas que decidamos también intercambiar como compra o venta viendo las oportunidades tanto en largo como en corto nos puede representar un resultado completamente distinto según lo que nosotros estemos leyendo y según la información que estemos analizando por eso es tan importante que ustedes puedan recapitular este webinar verlo muchas veces para que cada vez puedan resolver más dudas sobre su análisis al momento de hacer trading de futuros leo que más nos puedes contar sobre la plataforma hay muchas cosas que contar de verdad y una de las que más me gustaría ahondar en este apartado son el tipo de margen que se puede utilizar en cada una de estas operaciones aquí dice clic en ello donde dice cruzado porque hay dos opciones ya sea el margen cruzado y el margen aislado aquí puede encontrar dos conceptos tanto lo que es el margen cruzado como el margen aislado pero lo voy a lo voy a hacer más sencillo y más fácil de entender cuando utilizas margen cruzado al momento de abrir una operación supongamos en este momento 26.865 yo estoy utilizando voy a hacer un momento aquí estaría utilizando según la cantidad que quiera determinar aquí estaría utilizando todos los fondos que tengo en mi billetera en ese momento y los fondos determinados en posiciones abiertas que se encuentran en ese momento como cobertura de mi operación es decir abrí una operación con 50 USDT y si seleccioné cruzado estaría colocando todos los fondos que tengo en mi billetera como colateral de esa operación es decir para resguardar mi operación en caso de pérdidas ¿sí? ¿se entiende en ese apartado? aislado cuando lo seleccionamos simplemente estamos colocando en esa operación la cantidad determinada si coloqué 50 USDT en esa operación esa operación simplemente utilizará en caso de pérdidas 50 USDT es decir lo que está colateralizando esa operación es lo único que se utilizó en ella o sea 50 USDT algo muy importante también es el apalancamiento como ven aquí hay un disclaimer en letras rojas ¿por qué? porque el apalancamiento puede ser tu mejor amigo como puede ser tu mejor enemigo ¿sí? esto es algo muy importante de resaltar porque no todos entienden lo que es el apalancamiento y es básicamente jugar con fuego le digo yo porque con el apalancamiento es decir tenemos un apalancamiento en este caso de 10X y abrimos una posición de 100 dólares nuestra posición final no estaría utilizando 100 dólares sino 1000 dólares aproximadamente ¿por qué? 100 dólares por 10 1000 dólares esto sería lo que estaríamos utilizando en esa posición pero en realidad nosotros no estamos dejando 1000 dólares para ello sino que Binance en este punto nos estaría prestando el resto para aperturar la posición es importante también resaltar de que cuando nosotros estamos operando en futuro lo estamos haciendo sobre un activo subyacente es decir nosotros no estamos comprando en realidad Bitcoin nosotros estamos operando sobre Bitcoin en este punto un momento que aquí que se me activó Siri esto es algo muy importante de resaltar ¿por qué? porque cuando tú tienes o aperturas una operación de futuros tú no puedes transferir yo no puedo transferir esa operación de futuros a Andrés o a Daniel sino que es simplemente esto esa es la diferencia principal que tiene con el mercado de spot o el mercado contado entonces volviendo con el apalancamiento como les comenté puedes maximizar o bueno puedes maximizar tus ganancias o puedes maximizar tus pérdidas por eso es muy importante que dentro de tu gestión de riesgo el backtesting que haces sobre tu estrategia tengas todo esto previamente delimitado para que hagas algo muy importante y que todos los traders tenemos muy en cuenta que es siempre gestionar y manejar de manera adecuada el capital no es tanto la ganancia que obtienes es algo todos sabemos que es algo importante pero siempre lo mejor es preservar el capital por eso hay que tener mucho cuidado en este apartado algo algo que me gustaría mencionar Leo para todas las personas que nos están viendo que también es un punto fundamental a la hora de nosotros querer hacer trading y destinar un capital para este tipo de trading y esta billetera dentro de Binance es que recuerden que dentro de su cuenta de Binance ustedes van a tener múltiples billeteras en las cuales van a poder distribuir sus fondos para utilizarlos por diferentes medios uno de ellos es el trading de futuros así que recuerden que cada vez que ustedes quieran destinar capital para hacer trading de futuros deberán transferir de su billetera de spot o su billetera de fondos según sea su caso donde tengan el dinero a su billetera de trading de futuros para que puedan comercializar bajo este concepto de trading perfecto gracias andry además de esto debemos indagar algo muy importante que son los distintos tipos de órdenes que tenemos Binance tienes aproximadamente siete tipos de órdenes sobre las cuales puedo operar fuera de lo que serían las órdenes para determinar tu take profit y tu stop loss primeramente y las que todos conocemos que serían las órdenes límite y las órdenes de mercado las órdenes límite son aquellas órdenes las cuales tú estableces el precio sobre el cual tú quieres que tu orden sea tomada según tu análisis previo del gráfico ya sea un análisis técnico para analizar gráficos o con miras a un análisis fundamental también para los que operan esto o data on chain en general entonces tú estableces el precio sobre el cual quieres realizar tu operación si estás habiendo una operación en long o en largo el precio va a ser determinado o va a ser tomado por el libro de órdenes sobre el precio determinado o un poco más abajo si es lo contrario es una operación en short tu operación o el precio va a ser determinado sobre el determinado o un poco más arriba creo que en este punto se entiende las órdenes de mercado como su nombre lo dice son órdenes que se van a tomar según el mejor precio que se encuentre en ese momento en el mercado en dependencia de la oferta y la demanda que se tenga en ese momento y eso está determinando por dónde el mark price que puedes ver en el libro de órdenes en muchos casos según la volatilidad del mercado todas estas órdenes de mercado pueden ser tomadas sobre un precio muy alto o sobre un precio muy bajo pero casi siempre ocurre sobre las primeras en los distintos tipos de plataformas además de esto tienes otras opciones que serían las órdenes de stop las órdenes de stop limit donde previamente determinas cuáles serían tu precio de stop o tu precio de pérdida lo seleccionas directamente ya sea como un último precio o last price o mark price que es como lo que mencioné anteriormente determinas cuál va a ser primero la opción luego el precio sobre el cual quieres que sea tu precio de stop y la orden gatillo que será ejecutada en ese momento con el monto determinado también esto es muy importante siempre luego tienes las órdenes de stop market donde determinas el precio de stop que tú quieres utilizar como referencia la cantidad de USDT que van a ser colocados y se dispara o se genera una orden de gatillo las órdenes de trailing stop para mí son en muchos puntos una de las mejores a título personal no es consejo de inversión porque con ellas puedes delimitar muchas de las de las cosas para tu operación en este punto tienes que las órdenes de trailing stop pueden ahondar o generar aún mayor ganancias según tu gestión de riesgo y según tu análisis predeterminado para para esa para ese par ¿por qué? porque cuando tú inicias en tu operación tú tienes que generar o tienes que utilizar algo que se llama el callback promote rate en el cual tú seleccionas un porcentaje determinado para esa operación y ya se los explicaré un poco más a fondo seleccionas el porcentaje determinado ya sea 1 o 2% lo puedes subir puedes seleccionar 5% el precio de activación de ese mismo ya sea con mark price o un last price 26.950 de 150 ejemplo ese fue el que terminé en ese punto y el monto o la cantidad ¿qué quiere decir? que si tu operación es en long y el precio sigue subiendo por encima de lo que tú creías cuando el precio en algún punto toma un punto de liquidez y se vaya en contra se activará esa tasa o ese rate según un 5% lo que se pierde en ese momento para generar una orden gatillo que activará directamente esa operación con el monto o la cantidad activa el porcentaje que quieres que salga de esa operación ¿sí? el post only son operaciones que se colocarán directamente para ejecutarse solo y netamente si el precio toca ese precio para la redundancia que tú has determinado previamente ¿sí? eso se volvió activa el serie aquí un momento disculpen y por último tenemos las órdenes TWAP ¿sí? que en castellano serían las órdenes por precio ponderado en el tiempo estas son órdenes que están asociadas más a trading algorítmico no son órdenes recomendadas para todos los traders incluso los que se están iniciando en futuros son órdenes que requieren mucho más estudio dedicación y conocimiento y por lo cual en Binance siempre velando por la seguridad de los fondos de los usuarios deben firmar los avisos legales de riesgo antes de configurar dicha estrategia personalmente no las uso no 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 me gusta andar en este tipo de estrategia o de sí de estrategia más que todo porque las que ya utilizaban han funcionado perfectamente algo muy importante en definitiva Leo yo creo que una una conclusión que nosotros podemos ir tomando sobre todo lo que nos cuentas y las órdenes que nos estás presentando y explicando es que realmente cada una de ellas requiere de un conocimiento especializado para cada uno de los traders que quiere interactuar con ellas y me parece que esto es muy bueno para que nos cuentes un poco sobre tu propia experiencia Daniel también creo que a la comunidad le gustaría escuchar tú sobre tus conocimientos que puedes contarnos acerca sobre esos puntos que debe tener en cuenta un trader y cómo nosotros podemos ir digamos que definiendo esa ruta de un trader de futuros porque como lo pudimos ver con la explicación de Leonardo y con lo que hablamos anteriormente nadie empieza digamos que su camino del mundo de las criptomonedas o el mundo del trading directamente con futuros porque realmente requiere ese conocimiento pero con educación con práctica con sobre todo mucho análisis podemos llegar a convertirnos en un trader de futuros así que Leo cuéntanos cuál crees tú que sea esa ruta para convertirse en un trader de futuros primero tienes que como comenté anteriormente apuntar al conocimiento siempre mantenerte en constante formación lo segundo es poco a poco ir a perdir perdiendo el miedo pero previo tienes que empezar a realizar o buscar cuál será la mejor estrategia para ti según tu comunidad y que obviamente funcione con el mercado recuerden que el mercado juega con los sentimientos de las personas y también puedes jugar con tu bolsillo si no tienes la estrategia predeterminada y no sabes cómo afrontarlo lo tercero sería de que siempre utilicen también la plataforma de testing o el testnet de futuros de Binance para que hagan un backtesting de toda su estrategia de cómo van a operar y de tener un conocimiento sobre las distintas órdenes y cómo funciona el mercado dentro de Binance.com lo siguiente sería de que nunca pierdan la cabeza siempre manténganse claros con los pies sobre la tierra de que estas operaciones pueden ser provechosas y que ningún trader es rentable en operaciones de 100-100 siempre van a haber un margen de pérdida pero lo más importante siempre es que preserven el capital Daniel ¿tú qué opinas sobre los puntos que nos menciona Leonardo? ¿cuál es tu punto de vista alrededor de esa ruta de un trader de futuros? Me parece muy buena recomendación porque creo que la mejor recomendación que le podemos dar a los usuarios es primero edúquense pero el segundo punto fue el más importante que es existe la herramienta de simulador de Binance donde ustedes pueden aplicar ese conocimiento para hacer un trading y ver cómo fue el resultado de ese trade sin que los afecte con dinero real o sea con las criptomonedas para que no vayan a perder ahí simplemente pueden colocar sus posiciones y ver cómo están ustedes midiendo el mercado y aprendiendo a identificar todos los identificadores del mercado para tomar las mejores decisiones claro que sí a partir de acá nos gustaría contarle a cada uno de ustedes que tienen un montón de recursos disponibles dentro de la aplicación de Binance y dentro de Binance.com para que ustedes puedan cada día profundizar más sus conocimientos y su experiencia sobre el trading y no solo el trading sino también el trading de futuros de esta especialidad tan maravillosa que hemos visto el día de hoy quiero contarles a todos ustedes que dentro de Binance y reforzar el mensaje de Daniel tienen un simulador en el cual ustedes podrán empezar a implementar desde una forma teórica toda la estrategia que quieran implementar para su trading para que ustedes puedan llegar a tomar decisiones con mucha más práctica y mucho más decisión probándolo en ambientes simulados que emulan las situaciones del mercado como lo harían cuando ya realizan trading de futuros y también para todas esas personas que nos están viendo y son entusiastas del trading y quieren traer a nuevos amigos a Binance les comentamos que dentro del programa o dentro del producto de trading de futuros de Binance ustedes pueden invitar a sus amigos con un código de referidos y ganar beneficios a partir de ello así que siempre que ustedes configuren su cuenta de futuros dentro de Binance van a poder invitar a sus amigos con un código de referidos y sus amigos y ustedes pueden ingresar a empezar a hacer futuros y recibir beneficios por las transacciones o por los trades que generen dentro de la plataforma para todas las personas que nos están viendo desde Binance Live desde YouTube les agradecemos un montón por su tiempo por su atención sabemos que este es un tema que genera mucho interés dentro de la comunidad sabemos que este es un tema que todavía tiene muchos temas por abordar por lo cual si ustedes no se quieren perder las próximas ediciones de los Binance Webinars en las cuales nosotros traemos invitados especiales como Daniel o como Leonardo los invitamos a que nos sigan en Binance Live en nuestro canal de Binance directamente desde la aplicación dándole al clic al botón de seguir si nos están viendo desde allí y si ustedes nos están viendo desde YouTube los invitamos a suscribirse para que no se pierdan de los futuros programas que vamos a tener en vivo con ustedes en estos shows nosotros no hablamos solo de trading es un punto muy importante pero para las personas que quizás están comenzando su camino cripto les enseñamos a navegar la plataforma de Binance para aquellos que quizás no son usuarios traders sino son usuarios que hacen holding de sus monedas les enseñamos también a utilizar los programas de Simple Earn además traemos ediciones especiales como MIS Ask Me Anything es decir espacios en los cuales ustedes nos pueden hacer preguntas y nosotros los miembros del equipo de Binance las respondemos en vivo y en directo Daniel Leonardo muchas gracias a ustedes por su participación en este webinar quiero decirle a todas las personas también que nos están viendo que este webinar queda guardado y grabado en nuestro perfil de Binance Live así que si quieren recapitular alguno de las recomendaciones educativas que tuvimos durante este espacio pueden volver a ver el envío y pueden ir directamente a hacer trading de futuros nos despedimos y agradecemos mucho por su atención hasta la próxima Binance gracias Gracias.